Lo primero que quiero decir, el enorme gusto de tener a Flor Pablo como sucesora en este cargo. La trayectoria de ella y su compromiso por la educación hablan por sí solos. En educación lo peor que podemos hacer es borrón y cuenta nueva. Eso no funciona. Donde las cosas estén funcionando bien, vamos para adelante. Donde haya que mejorar, se mejora. Y donde haya que cambiar, colegas, se cambia. ¿Quién es el que hace aprendizajes? No somos los funcionarios. No somos las DRE, la SUGEL. Son los maestros, son las maestras. Y a ellos nos debemos y con ellos tenemos que trabajar. Nuestro país nos necesita para hacer que el 2021 sea un país más viable. No perdamos esa vista. No es una cosa de corto plazo. El Consejo Nacional de Educación está trabajando un proyecto educativo al 2036. ¿Para qué? Para que los siguientes tres gobiernos puedan tener un norte a donde seguir en educación. Mirando el corto plazo con los pies en la tierra tenemos que tener las manos altas para querer alcanzar la calidad, la equidad. Gobierno del Perú, el Perú primero.